y como se puede apreciar la picada es muy agresiva carrera muy fuerte muy característica del barbo por tanto ya viene más tranquilo el barbo suele darlo todo en la primera carrera y ahora ya le tenemos casi en la orilla esto es un barbo de españa fuerte sano este es pequeño esperemos coger los más grandes y disfrutar hoy toda la tarde no 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 no